La primera aparición del año de la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, ha dado mucho que hablar y no precisamente porque aún siguiese de vacaciones de Navidad a estas alturas de enero, sino por un detalle de su outfit. Kate llegaba esta mañana a su cita en el Museo Founling de Londres, que cuenta la historia del Founling Hospital, la primera organización benéfica para niños del Reino Unido junto a su marido, el príncipe Guillermo. Y, como era de esperar, las cámaras de la prensa han ido directas a fotografiar el look de la duquesa y más aún, después de haber estado sin aparecer públicamente unas semanas, pero, ¿qué llama realmente la atención de la ropa y los accesorios de Kate Middleton? A priori, nada. La futura reina de Inglaterra ha llevado un jersey de cuello vuelto, pantalones negros, un abrigo largo azul y unos pendientes que cuestan 2 libras con 10 peniques, 2 euros con 52. El diario Daily Mail ha identificado los pendientes, y son de la marca de joyería londinense Accessorice, donde se encuentran agotados actualmente. El hecho llama la atención porque Kate Middleton fue la royal que más gastó dinero en ropa en 2021, y porque una duquesa no suele utilizar este tipo de joyas low cost, pero a nosotras nos encanta. Es guay poder utilizar los mismos pendientes que una miembro de la realeza británica sin la necesidad de arruinarte comprando unos diamantes. Ok, ya sabemos que los suyos están agotados, pero hemos encontrado unos que se le parecen bastante y que son aún más baratos. ¿Dónde? En Seine y por el elmódico precio de un euro. ¿Dónde? En Seine y por el elmódico precio de un euro. Este contento es importado de un embedd name. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information at their website. Comprar Es difícil encontrar unos pendientes exactamente iguales a los de Kate, pero estos, a pesar de ser un poco más grandes, tienen muchas similitudes con los de la duquesa. Son dorados, de textura rugosa, y compuestos por dos piezas que se dividen en un círculo y un aro que cuelga de este. No sabemos de qué material estarán hechos, pero suponemos que no será muy diferente al de los pendientes de Kate Middleton y Total. Mientras no se nos caigan las orejas, para un rato nos valen. Vía, Cosmopolitan es.